Nosotros nos unimos al dolor de todo el pueblo venezolano y una vez más llamamos a la unidad, a la tranquilidad y al entendimiento entre las partes. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva su pensamiento! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡A independencia y patria socialista! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Hasta la victoria siempre camaradas venezolanos, nacionales e internacionales! Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria, en los tres hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Política Militar de la Revolución, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4.25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. El 4 de febrero de 1992, vemos esa calle, es impresionante cómo se ha volcado desde ayer el pueblo venezolano. Se ha convocado, como lo ha hecho muchas otras veces, se ha convocado a través de los vecinos, a través del boca a boca, a través de... Y nos informan en este momento, que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir de qué hora es. Son las 7 y 15 minutos, tiene 72 horas, a partir de este momento, el embajador Yankee en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia, y el pueblo de Bolivia, y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas, el embajador, para abandonar territorio venezolano. ¡Váyanse al carajo, Yankees de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, Yankees de mierda! ¡Váyanse al carajo, Yankees de mierda! ¡Aquí estamos los hijos de Bolivar! ¡Los hijos de Guaica y Puro! ¡Los hijos de Tupac Amarillo! ¡Nosotros, Yankees de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase, y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡De tanta mierda de ustedes, Yankees! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ojalá!